Si te gusta la pesca, tienes que ver esto. ¿Recuerdas este atún aleta amarilla que fileteamos hace un par de días? Pues el día de hoy le revisaremos el estómago, ya que han estado muy presentes los atunes, entonces hay que saber bien con qué le podemos tirar. Este atún ya traía unas sardinetas ahí que las había comido un día anterior, ya estaban un poco desbaratadas, pero también encontramos los huesitos de una macarela. Ya saben que todos estos tips les funcionan para los siguientes viajes de pesca, así que en nuestro caso conseguiremos un poco de macarela, ya que sería una muy buena opción.